Música Y sobre el cielo de Lima llegaron hasta la cima Y sobre el cielo de Lima se quedarán No volverán, no volverán, no volverán, no volverán Ya se van con su alegría, se van, se van En el día de María se van, se van El cielo que los recibe es blanqueazul Corazón, vaya salida, corazón para ganar Para la victoria volveremos, para verte campeona Corazón, vaya salida, corazón para ganar A la victoria volveremos, para verte campeona No puede ser blanqueazul Corazón, vaya salida, corazón para ganar No puede ser blanqueazul Corazón, vaya salida, corazón para ganar PorIANFor, Pará, besoinero, corazón para ganar ¡Bután fue blanqueazul, para desempeñadas! ¡Por qué la vuelta, por qué la vuelta es Campo, salta Copano, salta, Santa Copano, salta, Santa Copano, salta! ¡Por qué la vuelta, por qué la vuelta es Campo, salta cubano!!